Nació hoy con los 50 igual, muchas gracias No se quiere ir, eso es lo que pasa Como que no, porque como que no veo Guapetón cara sonriendo con cuernos Cara sonriendo con cuernos Cara sonriendo con cuernos Yo salí en el canal de Conce Y cada vez que mis amigos Me mandan esa wea no sé dónde chucha Meterme, estaba re nervioso Entendible, conchito madre, me está dando un Me fui, me echaron Bastante épico